Este vídeo lo voy a hacer un poco corto, es acerca de los paquetes de diagnóstico. Actualmente estamos manejando mucho esta que es la Panasonic CF-31 y esta que es la Panasonic CF-C2. Esta es una computadora un poquito más chiquita, también es de uso rudo y es una con pantalla giratoria. Esta es ahorita la más rápida que tenemos nosotros. Y la diferencia de esta y de esta es mínima en costo, obviamente esta es mejor que esta. Y ahora nos vamos a la parte del Nexic. Ahorita hay muchas interfaces, está la genérica clase A, genérica clase B y esta de aquí es la genérica clase B. Esta de aquí es la interfase original. Es la interfase original. Ya tengo un vídeo donde hablo de ellas. Si me gustan me los permitan. Pero lo que quiero hablar es lo siguiente. En esta interfase original ya nada más te están incluyendo el de 9 pines. Así ya lo van a estar vendiendo nada más. La interfase genérica clase A, esa sí viene con todos los conectores. Obviamente pues es una interfase genérica, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta eso. Pero es una interfase genérica de mucho mayor calidad. De mucho mayor calidad que esta otra que está aquí al lado, que es la clase B. De esta misma igualita está la clase C. Y en los paquetes, no importando cuál escojan, si la original, la genérica. O sea, opcionalmente yo incluyo para la original los cables que son. Les recuerdo y les repito otra vez. Este vídeo es para que quede un poco en claro eso. Que ahorita los nuevos ya nada más van a incluir este. Anteriormente estaba el cable de 6 y 9 pines. Te llegaba así tal cual. Te llegaba así la interfase Nexic original. Y el cable este de 6 y de 9. Pero ya no lo están vendiendo así. Razón motivo, como es de origen americana en Estados Unidos. Ya todos los camiones son de 9 pines. Y yo lo que hago para tener la funcionalidad de esta. Pues es, le conseguimos un adaptador. Le conseguimos un adaptador para que se pueda comunicar a 6 pines todavía. Y trabajar los anteriores. Este modelo puede variar. O sea, este es el que traigo ahorita. Pero vi otros que me gustó un poco más. Que nada más era un cuadrito así chiquito. Y se me hace que este modelo va a variar. Pero se los muestro nada más para que lo vean. Y también podemos incluir el OBD2. Que es el que más se utiliza. Y así ya estarían completos. Con la interfase original. Les repito. Esta de acá es la genérica. Es la genérica clase A. Y esta si viene con todo el cableado. Viene con todos los conectores. Y esta de aquí. Originalmente ya nada más viene con este. Nueva. No queda duda que debe de haber por ahí tiendas que estén rezagadas. Y que las tiendas todavía te la ofrezcan así. Pero con el pasar del tiempo ya nada más va a venir este cable. Este video lo hago para notar ahí conciencia. Que a partir de nosotros. Que a partir de este mayo del 2021. Solo se va a escoger así. Y yo les voy a poner por ahí adaptadores. O les voy a ofrecer por aparte el OBD2. Para que ya estén completos. Porque este cable ya lo están descontinuando. De hecho en la página original de Nexix. Si tú quieres comprarlo. Pues te va a decir. Te vendo este. Y aparte te voy a vender este. Y tú vas a decir. Espérame. Pues si no quiero el otro. No. Es que así viene. Entonces para que quede sentado. Y pues ya la laptop. Pues es este. Dependiendo la que usted necesite. ¿Verdad? Si una de uso totalmente rudo. Una menos ruda. Este. Y pues ya las interfaces que quieran. ¿Verdad? Si quieren la interfase con todo el cableado. Genérica clase A. Que es muy buena también. Le digo. Hay peores. O la original. ¿Verdad? Pero la original. Ya nada más va a venir. Con este de nueve pines. Este cable que está acá. Ese ya no lo están. Ya no lo están dando. Les digo. Y les repito. Obviamente va a haber tiendas. Que tengan. Rezago de mercancía. Este. Y en ese rezago de mercancía. Pues te lo van a ofrecer igual. ¿Verdad? En este. Por un costo extra. Yo le puedo poner el cable OBD2. En el paquete. Y le puedo poner también el adaptador. Para seis pines. O cualquiera de los otros cables. Que estén aquí. ¿Verdad? Por ejemplo. Este lo piden mucho. Para conectarse directamente. A motores Kumil. Pero a veces no es necesario. Que gastes. En un principio. Porque obviamente. Pues los cables del original. Es más costoso. Que los cables del genérico. Pero volviendo al tema. El tema era ese. Que ahorita. De ahora en adelante. Todas las interfaces originales. Van a venir con el de nueve pines. Y los vamos a estar complementando. ¿Verdad? Que este cable ya no. Ya no va a estar. Esto mayo del dos mil veintiuno. Esto mayo del dos mil veintiuno. ¿Verdad? ¿Verdad?